¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Bueno, esto ya se ha lanzado a nivel nacional. ¿Cómo va a impactar aquí en la provincia? Bueno, sí, estamos a una semana del anuncio del presidente Macri. Estuvimos haciendo relevamientos durante la semana para ver cómo se estaba desarrollando precios cuidados esenciales de esta nueva canasta que en Jujuy tiene 62 productos. Y hemos encontrado que ya se están pudiendo ver productos de precios esenciales, pero que no hay un cumplimiento al 100%. Por esa razón, nosotros convocamos a los empresarios para ver en qué situación estaban, dado que desde Nación se dijo que el día lunes era el día límite para poder tener la canasta en su totalidad. Y bueno, hemos tenido una reunión provechosa. Ellos han quedado en remitirnos los listados de los productos durante estos días para que antes del lunes nosotros podamos publicarlos de la página del gobierno y que la gente pueda saber qué producto va a encontrar en cada supermercado. Julio Pardo, por relación a la comercialización y que se garantice que estos productos estén en góndola, ¿cómo se está trabajando? Bueno, con el cuerpo de inspectores del ministerio siempre realizamos los controles relativos a la exhibición de precios y venimos trabajando con el Programa Nacional de Precios Cuidados. Por supuesto que vamos a intensificar los controles con precios esenciales. Ya esta semana hemos tenido presencia en las sucursales y por eso también se produjo esta reunión, esta convocatoria que hemos considerado muy conveniente con los empresarios, hemos tenido buena respuesta. Y el lunes, por supuesto, vamos a estar controlando la plena implementación y si encontráramos infracciones, vamos a realizar los sumarios que correspondan. Acá es bueno remarcar cuáles pueden ser los incumplimientos que puede haber respecto al programa, que son que el producto no esté en stock o que el producto esté en stock pero no esté identificado con la cartelería correspondiente o que existe una diferencia de precio entre lo que establece el programa y lo que efectivamente está en góndola. ¿Qué supermercados están adhiriendo? Están adhiriendo las cadenas nacionales de Día, Carrefour, Chango Mas y Bea y la cadena local de Comodín. Maru Cristian, los entrevistados tienen auriculares puestos por si ustedes quieren hacer la consulta desde estudios. Perfecto, voy a preguntarle al doctor Lelo. Antes que nada, buenas tardes, gracias por recibirnos. Doctores, ¿se hace complicado a la hora de llevar adelante los controles en los precios esenciales? Digo esto porque una vez anunciada la medida, también se ha pedido una especial predisposición a los empresarios y a todos aquellos de que realmente cumplan con las normas. Esto también forma parte de complementar de la mejor manera la medida. ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes han encontrado? Bueno, es verdad, eso se les ha solicitado a los empresarios. Nosotros lo hemos hecho ayer en decir que esta es una medida que favorece a los consumidores y que necesitamos que hagan el esfuerzo para implementarlo rápidamente. Nosotros hemos advertido desde que se lanzó el programa el miércoles pasado que las empresas que tuvieran stock de los productos que estaban en precios esenciales debían exhibirlos. El día lunes y martes estuvimos haciendo actas de contratación, hemos encontrado un cumplimiento de alrededor del 50%. Ayer los gerentes nos comunicaron de que el faltante tiene que ver con logística y con tiempos de entrega de los proveedores. Y bueno, nosotros en base a la línea nacional que se le dio plazo hasta el 29 de abril para tener la lista completa, le hemos dado el mismo plazo. Y bueno, apostamos también a que los gerentes de cada sucursal de Jujuy se pongan las pilas para poder tener todo listo para el día lunes. Para el doctor Pardo de Figueroa, ¿cuáles son las multas una vez complementada esta fecha y este lapso que han dado de tiempo para poder acomodarse, entre comillas, ante estas nuevas medidas económicas? Bueno, contarles que desde el año 2018 hemos empezado a trabajar, hemos aplicado multas en la detección de incumplimientos por 2 millones de pesos a las empresas. Tenemos hoy abiertos 7 procedimientos sumariales de constatación también de infracciones. Y también respecto de la cuantía de las multas, depende por supuesto del daño que consideramos al consumidor y de la cantidad de productos que es faltante, que obviamente queda lo que se meritúa en el sumario, ¿no? Pero que las multas van de exactamente, doctor, de los 100 pesos hasta los 5 millones de pesos. Hasta los 5 millones de pesos, o sea que es amplio el abanico que tenemos para realizar las sanciones en el caso que consideremos que haya un daño en el caso del supermercado al consumidor o una mala fe, digamos, en este cumplimiento del acuerdo. Sabemos que hoy el consumidor se enfrenta a la góndola, primero buscando precios, buscando la mejor calidad de productos que pueda adquirir, pero también necesita herramientas para defenderse. ¿Hay líneas telefónicas abiertas? ¿Hay oficinas a las que pueda recurrir también para poder abarcar todos sus derechos? Así es, es importante ese punto. Si bien nosotros tenemos programadas las fiscalizaciones tanto de Precios Cuidados, el programa general que sigue vigente, y el programa de Precios Cuidados Esencial, que es este agregado que se hizo desde la semana pasada, es muy importante y muy valioso que los consumidores defiendan sus derechos y hagan sus denuncias. Existe una línea telefónica que es un 0800-666-1518, que es un teléfono que se ha habilitado para los reclamos sobre Precios Cuidados, tanto el régimen normal como Precios Esenciales. Y por otro lado, la página de consumidor.ar y la aplicación de smartphones que es Mi Argentina, en donde se puede ingresar también el reclamo vía web. Esas son las dos herramientas que hay a distancia. Y finalmente, si la persona quiere hacerlo de manera presencial al reclamo, tenemos la oficina de Independencia 278, acá en San Salvador de Jujuy. Y para el caso del interior, tienen obviamente los medios telefónicos y de web, pero también nosotros tenemos un convenio firmado con la Defensoría del Pueblo, en donde ellos pueden receptar estos reclamos y es como hacerlos en la misma sede central. Muchísimas gracias.